En mi mundo imaginario No hay reloj de mi calendario No hay zapatos ni despertador Siempre es aniversario Busco en antecedarios Mil razones para celebrar tú y yo Dibujaré nuestras promesas en la arena Con marcas que nunca por reinar Y por las noches quemaremos en la hoguera Los deseos que se nos cumplirán Ya no harán falta Hace tanto las palabras Hace tantas mil miradas Y a veces el corazón No harán ya falta Los odios ni las lágrimas Es la forma de cambiar el mundo para nosotros En mi mundo imaginario Cada mes hay un salario Hecho de caricias De alberto Y aunque es reglamentario Has llenado el formulario Que te da total acceso A mi amor Y viajaremos por encima de fronteras Hasta casi poder tocar el sol Y nadaremos con delfinas y sirenas Este mundo que me inventaré Este mundo que me inventaré yo Y ya no harán falta Y ya no harán falta Observando las palabras Pues tenemos mil miradas Que hablen del corazón No harán ya falta No harán ya falta Los odios ni las lágrimas Es la forma de cambiar el mundo De cambiar el mundo Cambiar el mundo Cambiar el mundo para los dos